Ana Claudia Talancón compartió una foto en la que se le ve en el set de filmación junto con Joaquín Cosío, con quien filma la segunda parte de esta cinta matando cabos. A través de su cuenta de Instagram, Ana Claudia Talancón compartió una foto acompañada del actor Joaquín Cosío, donde ambos se encuentran en el set de filmación de la secuela de Matando Cabos. Mascarita regresa con el mensaje, empezar el año filmando está padrísimo, la actriz luce sonriente junto a Cosío, quien en la primera entrega hizo el papel de Rubén el Mascarita, personaje que será estelar en esta secuela cuyo título tentativo es precisamente La venganza de Mascarita. En otra foto que Ana Claudia Talancón subió a Zou. Instagram se ve a ambos actores junto con Alejandro Lozano Patas, el Santos VS La Tetona Mendoza, director de la primera cinta y que se haría cargo de esta secuela, así como de Juan José Sarabia, vuelven, quien también repetiría. Su trabajo como fotógrafo, a 15 años del primer filme La venganza de Mascarita se filma a 15 años del estreno de Matando Cabos, una de las cintas más exitosas en su época. En la primera entrega participaron, además de Cosío y Talancón, Tony Dalton, Christoph Raczynski, Rocío Verdejo, Gustavo Sánchez Parra y Silverio Palacio. Se espera que esta secuela tenga su estreno este año. ¡Gracias!